El sentimiento que me invade El haber representado en el extranjero, para ser más exactos, en Europa A mi policía nacional, a la policía que tanto amo Y a la que me he dedicado de lleno durante tantos años ¿Cuántos años al interior de la policía? Ya voy a cumplir 28 ahora, en este mes próximo de febrero Y de verdad, representarlo en un escenario Recibiendo estos premios por el trabajo que hacemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video